Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bienaventurados los hombres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen. No juzguéis para que no seáis juzgados. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En verdad os digo, si no os volvéis, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. Lo que habéis hecho a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo habéis hecho. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Porque no hay nada imposible para Dios. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. La verdad os hará libres. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. El que pierda su vida por mí, la encontrará. En verdad os digo, cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar donde se oculte. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Nó Nó Gracias por ver el video.